En un país que se nos cae a pedazos, la única manera de comenzar una honda reconstrucción es poner la dignidad de cada persona por encima de cualquier interés, de cualquier color, de cualquier partido. En realidad, Ayotzinapa ha venido a hacer una noticia que nos ha conmovido a todos, no solamente por la magnitud del hecho de la desaparición de nuestros hermanos, de la muerte de unos, sino sobre todo porque nos ha desnudado a ojos de todo el mundo, que es muy difícil distinguir entre el gobierno y el crimen organizado. El Congreso Nacional Indígena es la casa de todos los pueblos indios de México y de todas las expresiones de lucha social de este país. Como una casa, es una casa grande, es una casa que tiene las puertas abiertas para todos los pueblos indios de México y también para las diferentes expresiones de la lucha. El Congreso Nacional Indígena de Yucatán se solidariza y también abre su corazón al dolor de nuestros hermanos y nuestras hermanas de Ayotzinapa. Sabemos que lo que sucedió es un crimen de estado. Sabemos que hoy el estado reprime a los jóvenes que están luchando. Es la solución de él de ser un profesor de educación primaria. Y se llora por rabia, por injusticia, por no esclarecer el asesinato de nuestros hijos. Nada más agarran a los asesinos que dicen que ya están los que participaron, están presos. Principalmente está en la cárcel José Luis Abarca, pero no está acusado por la separación de los 43 desaparecidos y para las tres muertes. No está acusado, está acusado por otras cosas, quizás por lavado de dinero. O quién sabe, bueno, no saberlo, ¿verdad? Porque por los medios, por ellos también, ya no escriben nada, ya no tenemos ninguna información de ellos, ya se les olvidó. ¿Qué quieren? Que hagan más muertes, más alumnos desaparecidos para que hagan su columna, hagan su columna de noticias porque para eso es su trabajo. ¿Por qué nos decían cuando nos entrevistaban que estaban con nosotros? ¿Para qué? Para que nos den una palmadita. Ellos ya se llevaron su noticia, ya vinieron a entrevistarnos y se llevaron su noticia. Y hay Dios que te acompañe y Dios que te ayude en tu lucha nada más, compañeros. Es triste y lamentable pues este dolor para mí y con mi esposa. Como les decía, que nuestro hijo no lo vamos a volver a ver. Entonces nosotros también tenemos derecho a que se vea desde otros ángulos la investigación. Que a ver qué datos arrojan, que se investigue el ejército, que se interrumpen los militares que participaron esa noche. Yo soy uno de los sobrevivientes, yo vi a los militares ahí. Estuvimos sometidos por ellos. Además, hay una historia larga del ejército en esa zona, coludido con el narcotráfico. No es posible que una organización haya crecido tanto sin que los militares hayan visto. Por favor, desde los años 70 han registrado, cuadriculado cada metro de nuestro territorio nacional. Han incrementado su tecnología, sus espías, sus redes de inteligencia militar entre la población, sus informantes. Claro que saben, o sea, nosotros tenemos que insistir en que se investigue el ejército. La otra grande recomendación, y que sin esa no hay justicia pues, y no va a cambiar nada en el país, es que se tipifique el delito como desaparición forzada. Mientras no se tipifique el delito, mientras no se asuma que en México se cometen desapariciones forzadas, pues la gente va a seguir desapareciendo y nadie va a ser castigado por ese delito. Nosotros y nosotras, integrantes del Congreso Nacional Indígena de la región de Yucatán, estamos aquí para unir nuestra palabra y pensamiento a las miles de voces que ya se levantan para exigir justicia en este país. Pero llevamos nueve meses resistiendo, llevamos nueve meses pues de pie, aun cuando tenemos todo en contra, aun cuando los medios de comunicación, el gobierno, empresarios, ejército, gobiernos de otros países, todos se han alineado del lado del gobierno mexicano, y pues ya dieron como verdad la relación que dio a conocer la Procuraduría General de la República el día 27 de enero. Pues resulta que el problema de Ayotzinapa lo conoce hoy por hoy muchísima gente alrededor del mundo y en nuestro país, y sin embargo el Estado mexicano permanece como si no estuviera pasando nada. Y eso es realmente preocupante. O sea, en México en lugar de investigar un crimen, investigan a la víctima. Y por eso a nosotros desde el principio nos trataron de vincular con el narcotráfico. Dijeron, son rojos, fueron contra los guerreros unidos, querían la plaza de Iguala. ¿De dónde somos rojos, señores? ¿De dónde chingados somos rojos si somos de los pocos estudiantes que llegamos al nivel superior? De cada 100 mexicanos que inician la primaria, solamente unos 5 o 10 llegan a las escuelas superiores a cursar una carrera. Muchos se quedaron en la secundaria, muchos fueron rechazados en el nivel medio superior porque no alcanzan las fichas, porque no alcanzan los espacios para seguir estudiando. Se tuvieron que ir a las ciudades, se tuvieron que ir a Estados Unidos, en Guerrero, en Tamaulipas, en Michoacán, muchos jóvenes tienen que meterse al narcotráfico. Se tienen que meter al narcotráfico porque no hay más opciones. Se tienen que ir a Estados Unidos porque no hay opciones. Se tienen que ir a las ciudades porque no hay opciones de estudio. ¿De dónde somos rojos entonces? Para ser narcotráfico, pues de amapolero no hubiera quedado ni cuernos. Hemos dicho algunas cosas que ellos no quieren que digan. Pero nosotros estamos hablando por aquellos que no pueden hablar, ahora que tenemos la posibilidad de hablar, ahora que quizá no nos van a tocar durante algún tiempo, mientras permanezcamos unidos como padres de familia, estudiantes del movimiento allá en Guerrero, no nos van a tocar, nos van a tocar en el momento en que nos vean divididos, en que nos vean solos, cuando la gente deje de apoyarnos, cuando la gente le crea la televisión y digan, pues ya estuvo, ¿no? Los padres y madres de familia de Ayotzinapa, pues tienen que irse a su casa porque sus hijos ya se murieron. Cuando eso se pase en el país, cuando digan, pues otros padres de tres más ya se murieron. Eso es normal, cuando digan la gente toda. Entonces sí, van a ver cómo los padres de familia de pronto van a estar presos, de pronto alguno de ellos va a ser asesinado. Recorremos en el periodo de Felipe Calderón, cómo padres de familia que andaban buscando a sus hijos desaparecidos fueron asesinados. Estos asesinados están impunes, o sea, no ha habido justicia y sus hijos por los que luchaban están desaparecidos todavía. O sea, doble crimen del gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de otros y de otros y de otros. Si algo le pasa a una señora aquí con su hijo o a un señor con su hijo o con su hija, no seamos de esos desgraciados que luego, luego andan diciendo, pues es que cargaba la falta bien cortita, pues es que se metió el narcotráfico, pues es que ¿sabe qué? No, señores de verdad, no seamos de esas personas. Hay que ser capaces de analizar un poco la situación y no echarle la culpa a la mamá o al papá. Aquí hay alguien bien culpable y que es responsable de tantos malos. Es el gobierno que ha dejado que sea toda esta inseguridad y que no la ha combatido como debe ser. Muchas gracias. Y entonces, una madre, le duele mucho que maten a sus hijos. Y entonces, por eso, yo lo siento mucho lo que les pasó a ustedes. Ellos son unos jóvenes que deben de vivir, que deben de estudiar. Y entonces, por eso, yo como madre, lo siento mucho lo que les pasó a ustedes. Estemos lejos, pero yo lo veo en la tele y lo siento mucho. Y pido mucho que ustedes lo juzguen, porque es lo que queremos, pues que tengamos esa felicidad. Nuestros hijos siguen vivos, porque no nos pueden entregar las pruebas suficientes. Y así como padres y los estudiantes exigimos, la presentación convida a nuestros hijos. Salimos a las calles a manifestarnos. Eso es lo que pedimos, no pedimos nada. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Nos manda a antimotines, nos cierra el paso para que no salgamos a manifestar. Aún así, salimos y vamos a seguir saliendo. La gente que nos ha apoyado en el campo de Comuncor, porque él organizó el difunto Antonio Ibar Díaz. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó a matar, para que no siga haciendo ruido. Piensa con eso, nos vamos a espantar, que ya vamos a tener miedo, que vamos a descansar de no estar manifestando. Pues se equivoca. Nosotros tenemos que seguir manifestando, salir en diferentes lugares. Pero gracias a las organizaciones que son diferentes, que ellos nos han apoyado. Gracias a ellos hemos llegado hasta acá, en Yucatán. Y vamos a seguir y pidiéndoles ayuda a ellos, porque del gobierno no hemos recibido ningún peso. A toda la sociedad que ellos nos han apoyado, están con nosotros y vamos a caminar juntos hasta encontrar a nuestros hijos. No podemos descansar, estar sentados ahí sin saber a nuestros hijos dónde los tienen. Eso es lo que digo como madre de Benjamín Ascencio Bautista. Estamos aquí para decir que nos sentimos dolidos e indignados ante los hechos sucedidos en Ayotzinapa, Guerrero. Pero también para decir a las familias de estos muchachos que no están solas, porque muchos y muchas somos quienes luchamos en este país. Nosotros no tenemos miedo. Yo mi peor miedo era que me matasen uno de mi familia. Ya lo hicieron. ¿Qué más me queda? ¿Sentarme en su tumba, estarle llorando? ¿Acaso eso me lo va a revivir también? No, me lo va a revivir. Al contrario, tengo que salir, armarme de fuerza y salir a ver personitas como ustedes. Que no les pase lo mismo. Y luchar por estos 43 muchachos. Sí me duele. Es mi hijo. Pero jamás en la vida lo voy a volver a ver. Voy a tener su foto ahí. Lo voy a andar cargando. Yo hubiese querido cargar a mi hijo aquí al pie. No se puede, señores. Y pues hay que echarle para adelante. Es lo que yo les digo. Y gracias. Gracias por habernos escuchado. Gracias por permitirnos llegar aquí. Nuestra lucha continúa. Ellos tienen miedo de que continúe, de que sigamos visitando a las personas, de que la gente siga manifestándose, de que siga habiendo personas que en la memoria estén guardando este acontecimiento. Ellos le apuestan al olvido y nosotros le hemos dicho que esta vez no vamos a olvidar ni a perdonar. ¿Qué es cuando las fueres atentas? Irnos se nos llevaron, Irnos los queremos. ¡Año Si no alpa, vive! ¡La humus ya sigue! ¡Año Si no alpa, vive! ¡La humus ya sigue! ¡Año Si no alpa, vive! ¡La humus ya sigue!